Día número 2, Josué 1.8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En el devocional del día 1, que lo pueden ver aquí, vimos que la oración es la vía para nosotros comunicarnos con Dios. Hoy, en este devocional, veremos cómo Dios se comunica con nosotros. Para que pueda existir una comunicación efectiva, señores, debe de haber dos vías. Nosotros le hablamos a Dios por la oración y Él nos habla a nosotros por su santa palabra. Dígase la Biblia. Con mucha razón, Dios mandó a Josué a que nunca se aparte de su boca el libro de la ley, sino que medite de día y de noche en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ese libro, la Biblia, está escrito. El caso es que no siempre hacemos lo que está escrito en la Biblia. Muchas veces tomamos nuestros propios caminos y ¿qué pasa? Nos embromamos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque, como dice su palabra, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es perdición. Proverbio 14.12 Ahora, yo he dicho siempre que el secreto de conseguir el éxito, pero un éxito real y verdadero, un éxito efímero, en la vida consiste exclusivamente. ¿Usted sabe qué? En obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No es fácil amar a los que nos critican, los que nos hacen daño, pero más difícil es amar a nuestros enemigos. Y eso fue lo que hizo Cristo. Por tal razón, amar a Dios sobre todas las cosas, incluso más que a nosotros mismos, y amar al prójimo, ese es en realidad el mandato de nuestro Dios. Pidamos a Dios en oración, Padre, ayúdanos a buscarte cada día en oración, ayúdanos a leer y a estudiar tu palabra, pero sobre todo ayúdanos a que si existe algún rencor o raíz de amargura en nuestro corazón, que tú nos permitas perdonar a aquellas personas. Y entonces tú, oh Dios, nos promete paz, tranquilidad para nuestras almas. No olvides compartir y suscribirte a este canal ahí abajo. Muchas gracias y será hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.